Hay poco transporte y los que están trabajando están un poco fallos, aquí podemos ver a uno que ahorita se le explotó algo ahí, no sé qué fue ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a este nuevo segmento llamado Maribella sin humor Donde vamos a estar en un supermercado viendo qué se puede comprar en Venezuela con 20 pesos mexicanos Estoy aquí con mi amigo Hazong, que me prestó su teléfono para grabar otra vez Hazong, vamos a ir al supermercado a ver qué se puede comprar con 20 pesos mexicanos ¿Qué crees tú? ¿Cómo nos va a ir? Pues digo que muy bien, si no hay muchos guardias que no manden a guardar el teléfono Así es Y lo primero que debemos saber amigos es cuántos son 20 pesos mexicanos en Venezuela Pues 20 pesos mexicanos equivalen a un dólar Y un dólar Hazong, en Google aparece que el dólar está en 80 mil bolívares ¿Qué opinas tú de eso? Pues nadie vende el dólar a ese precio Eso es correcto Estamos en un restaurante y vamos a ver qué se puede comprar aquí con 20 pesos mexicanos Te puedes comprar un plato de pasto que cuesta 800 mil bolívares Es decir, 20 pesos mexicanos, un dólar Te puedes comprar también una hamburguesa de carne o de pollo Que también cuesta 800 mil bolívares, 20 pesos mexicanos También te puedes comprar una pizza mediana Te puedes comprar dos cafés más un té y todavía te sobra dinero Las panquecas no alcanzan Los huevos revueltos tampoco Los platos criollos, miren esto Qué increíble, cuestan más de la mitad de un salario mínimo mensual de un venezolano promedio Amigos míos, así comienza la mañana de un venezolano de a pie Interminables horas para poder abordar el transporte público ¿Puede decir cuánto tiempo tenemos aquí esperando para ir a la capital de la república? Oye, yo creo que ya tengo como una hora más o menos Aquí esperando ¿Qué opina usted de qué pasa con el transporte, señor? Ah, no, esto es sobre una anarquía Cada quien está haciendo lo que le da la gana La ruta no está prestando el debido servicio Si bien sea por falta de repuestos O que de repente se van a otro sitio a buscar mejores negocios No sé, ¿cómo es la cosa? Honestamente no sé ¿Precio del pasaje? ¿Qué opina usted de eso? Ah, no, el precio también es una anarquía Lo que le da la gana Muy fuerte la cosa ¿Por qué cree usted que hay tan poco transporte ahorita? Poco transporte, por insuficiencia de calcio, de batería, de aceite No hay repuesto, no hay nada Todos los carros están parados por calcio Los organismos competentes no suministran nada Y el que no tiene, lo quiere vender, bueno, un litro de aceite Ya todo lo vendiendo en 5 millones de bolívares ¿De qué población? Ah, un caucho ¿Ahorita no se explotó algo? ¿Qué fue? La batería Se le explotó, ¿y cuánto cuesta esa batería? A ver, esa batería mala, mala, vale como 200 millones de bolívares Que la tiene Si usted no consigue esa batería Se para el carro Otro carro más que se suma Al cementerio Muchas gracias, señor ¿Qué pasa o lo robaron ahorita ya para acá? ¿Lo robaron ahorita? Esa es para completar, para completar Amigos, aquí nos encontramos con un caucho que dio lo mejor de sí Una de estas bebidas instantáneas Cuesta 811 mil bolívares 20 pesos y algo 20 pesos y un poquito más Avena instantánea Cuesta más de 20 pesos 866 mil bolívares una avena ¿Tú podrías comprar una avena, Hazón? Nunca Amigos, aquí tenemos los cereales Cuesta 463, como 10 pesos mexicanos Alimento para un bebé Cuesta más de 20 pesos Mucho más Esta pasta Cuesta más de 20 pesos mexicanos Más de un dólar 943 mil bolívares Una pastita Medio quinta de pasta Un refresco como este La mitad de 20 pesos Es decir, 10 pesos mexicanos Cuesta un refresco Amigos, no pudimos seguir grabando en el mercado Porque había mucha seguridad Sobre todo en los sitios donde había pasta Mantequilla, mayonesa En esos lugares había muchísima seguridad Donde había engranos Y de verdad se los hizo súper difícil grabar Y bueno, por allí pueden tener más o menos una idea De qué se puede comprar en Venezuela con 20 pesos mexicanos Ahorita nos costó agarrar carro horrible, Hazón ¿Qué tuvimos que hacer para poder agarrar camionetito? Correr como unos animales para poder montar y sentar En realidad tuvimos que empujarnos para poder agarrar carro Para devolvernos Hazón, ¿crees tú que un venezolano puede vivir con sueldo mínimo? Ninguno ¿Todo el mundo gana sueldo mínimo, Hazón? ¿Todos los venezolanos ganan sueldo mínimo? No Hay unos que ganan un poquito más, ¿verdad? Por lo menos nosotros ganaríamos Que sí, 500 mil bolívares más Como ingeniera, vamos a dar un ejemplo Pero esos 500 mil bolívares tampoco dan para nada ¿Qué te puedes comprar tú con 500 mil bolívares, Hazón? Viendo los precios de hoy, nada Algo que también se nos olvidaba Es que los guardias, ¿cómo nos tenían, Hazón? Tenían una persecución Nos estaban persiguiendo porque se dieron cuenta Que estábamos tratando de grabar O pensaban que íbamos a robar Pero bueno, sin embargo, pudimos grabar ¿Qué te pareció esto, Hazón, esta experiencia? Pues, estaba demasiado nervioso Porque dije, nada, nos van a atrapar Nos van a mandar borra a todos, no sé Y eso que no estábamos haciendo nada malo Simplemente estábamos mostrando un poquito De la realidad La realidad del país Le quiero enviar un saludo a Edilena Reyes A Andrews Aponte Y por último, a Irán Zid Que les compartieron en Facebook mi video anterior Y si tú quieres que yo te salude en el próximo video Comparte este video con tus amigos Y no olvides etiquetarme Bueno amigos, espero que les haya encantado Este video, que le den las gracias A Hazón por presentarnos tu teléfono Hazón, despídete de los amigos Chao, fans de Maribella Humor Suscríbanse Ah bueno, Hazón siempre dando buenos tips Chao amigos